Vamos con más cosas, porque la crisis ha aumentado la presencia de taxistas piratas en aeropuertos y también en estaciones de trenes y autobuses. Los profesionales del sector se quejan del intrusismo y dicen que además de ser un fraude, es un riesgo para el pasajero. Se suelen colocar por allí, que es justamente la salida, ¿vale? Entonces, como cualquier persona de estas que están ahí, se suelen intentar a los extranjeros. Pero ellos ven y van ofreciendo taxi, taxi, taxi. Hasta que alguien dice sí. Seguimos a este tironero, como se les conoce, en el argot del taxi. Aprovechamos cuando va a canjear el ticket del aparcamiento para hablar con sus clientes. Nos cuentan que pensaban que era un taxi oficial y que les iba a cobrar 45 euros cuando por el trayecto que iban a hacer, el precio es 30. En este caso no le estimaban demasiado. Ha habido casos de hasta varios cientos de euros. Aquí lo que hay que destacar es que encima el usuario va indefenso, no lleva un seguro de viajeros, no saben si la ITV de ese vehículo lo han pasado y van con seguridad. En la estación de autobuses de Málaga interceptan clientes que pretenden viajar a localidades cercanas. Se suelen poner justo ahí, en la entrada, y por dentro tienen, distribuida como una pequeña, bueno pequeña no, una mafia real. Y hacen captación, después afuera lo sacan. Cuando tienen la furgoneta completa, hacen el viaje. Entonces, claro, siempre le sacan rentabilidad. La policía solo puede actuar si lo sorprende con el pasaje. Mira, ese de ahí del bigote, ese es el que yo que se le ha denunciado ya cuatro o cinco veces. La sanción es una multa que normalmente no pagan porque se declaran insolventes. Esa infracción administrativa no hace mella, no provoca la reacción que nosotros esperamos, y es que dejen de realizar esa actividad. Profesionales del transporte y policías coinciden en que la solución es requisar el vehículo, pero para eso hay que cambiar la ley.